¿Qué es el marco regulatorio para la actividad de los food trucks? Que por un lado se promocione y se permita a través de ellos generar empleo en San Rafael y oportunidades, pero por otro lado que no se convierta en una competencia desleal para con aquellos comerciantes que tienen una estructura de gastos mucho mayor al tener un local comercial, al tener un espacio habilitado, fijo permanentemente. Y además a los efectos de cuidar todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos, con la cuestión bromatológica para garantizarle a las personas que vayan a consumir en esos lugares, no solamente que van a estar habilitados, sino que quienes manipulan los alimentos están debidamente preparados. Entonces hemos presentado un proyecto de ordenanza que está inspirado o armado a partir del análisis de tres proyectos que han funcionado muy bien, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Guaymallén y el de Godoy Cruz. Además hemos tomado algunos conceptos del de Capital Mendoza con la finalidad justamente de que en San Rafael pueda desarrollarse la actividad, pero de manera segura y en igualdad de condiciones para aquellos que tienen emprendimientos comerciales gastronómicos de los tradicionales en locales alquilados o de su propiedad. Y por otro lado estamos trabajando en lo que tiene que ver un proyecto para la recuperación, la puesta en valor y la correcta disposición de la plaza que está en el barrio Constitución del Triangulito, que está dedicado justamente al cantor Cullano en la persona de Gallardo, que ha sido un enorme cantor San Rafaelino, que ha estado, por ejemplo, integrando y siendo una de las primeras guitarras de la orquesta que en su momento tuvo la radio LV4, por ejemplo, en aquellas épocas de la radio teatro. En ese sentido, el 26 de junio de cada año se celebra, se conmemora el Día del Cantor Cullano en homenaje a él y entendemos que esta plaza, que desde hace más de 10 años está nombrada en homenaje a esta persona y que además justamente es un punto de encuentro, debiera ser un punto de encuentro de nuestra cultura, de la música cuyana, debe ser puesta en valor porque está en un estado de total abandono en la actualidad.